A macho que le gusta esta canción Dice, ay bueno Yo me conté esa Yo le conté mi vida Y ella me contó la alegría Y la historia parece De aquí mañeta De tristeza Yo le conté mi vida Y ella me conté mi vida Pude acercarme Díganme la De su auto y empeñada Sale de ella Yo me conté mi vida Y ella me conté mi vida Y ella me contó la alegría Y la historia parece Que me conté mi vida De aquí mañeta De tristeza Ay bueno Por favor Tantemos por mirar Nuestra pasada De ruido Y no nos maten Nosotras Por si no de Salir Vivamos el momento Que intentemos Hoy Abrázame a mujer Que te quiero Sentir Podemos Tener la mente Que nos pidió Que viajamos Que viajamos Que no se recuerdo Que no se Están Hoy Cantemos la tristeza Porque lloramos Y presentemos la Pero Sabes No No pudimos Tener No se le Sabemos Que sentimos Esa noche No se le No se le Se encontríamos Los recuerdos Y volvemos Otro cuento Y desafiamos Con querer Sacar el cuento Y hacer el cuento Y hacer el cuento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!